Hola, mi nombre es Lucy. Te enseñaré cómo nos puedes enviar un pago por PayPal. Primeramente, escoge el programa al que quieres inscribirte. Después, envíanos ese monto de dinero por PayPal al correo. contabilidad.executive-english.com Cuando hayas terminado, sácale una captura de pantalla al recibo de la transacción y envíanoslas por Messenger o WhatsApp o por nuestro chat en la página web. Caso contrario, vea nuestra página web executiveenglisheducation.com y busca la ventana Quiero Pagar. Y ahí, sube la foto del recibo y escoge el programa al que te gustaría inscribirte. Déjanos tu nombre y tu número y te contactaremos de inmediato. Para una respuesta más rápida, escríbenos al correo admin.executive-english.com Muchas gracias por tu preferencia.